A menudo la vida nos sorprende con reencuentros. Años más tarde nos trae de vuelta a personas que en su día formaron parte de nuestra cotidianidad. Profesor de colegio, alumna con 14 años de timidez, distintas edades, distintos roles, compartiendo horas de aula con distintos ritmos vitales de vida. Recuerdos, latidos en el corazón de ella que de algún modo nunca enmudecieron. Un Facebook, una tímida búsqueda, casi sin querer hallar, y dio con él. El tiempo y el escenario distinto hicieron posible aquello que en su día parecía inviable. Ese fue su momento, la etapa de sus vidas en que todo fluyó y cobró sentido. Es la historia de Marco y Federico. Marco, profesor en Cerdeña, Italia. Más de 40 años navegando en pequeñas travesías cuando su trabajo se lo permitía. Siempre supo que algún día su vida daría un vuelco, soltaría marras y pondría rumbo a un mundo mucho más allá de lo conocido hasta el momento. Federico, 23 años más joven, quería ser educadora social pero terminó haciendo ciencias políticas. Trabajaba en un despacho de abogados cuando el reencuentro con Marco cambió su vida, contagiándose del afán por viajar y descubrir de él. Así fue como en julio de 2017 deciden comprar un barco de más eslora para empezar el viaje iniciático de sus vidas y hallaron el Seacale Tour en el puerto de Milford, Inglaterra. Ahí empezaba todo siendo el primer paso de su sueño común hacia la Polinesia francesa. Domingo por la mañana, Muelle Deportivo de Las Palmas, me voy a visitar el barco de Marco y Federica y que nos cuenten un poquito más de su historia y además queremos ver el barco por dentro, ¿no? Pues vamos ahí. El barco está al final del finger. Se llama Seacale Tour. Ya estamos llegando. Aquí tenéis el Seacale Tour, que es el barco de Marco y Federica. ¿Veis? Es un barco con muchísima personalidad. Es un ketch de 11 metros de eslora del año 1968. Ese es su hogar. Os voy a mostrar una peculiaridad de Marco. Él es un tío muy pragmático y ha ideado un sistema para poder avisarles de que estamos llamándoles desde el finger. Fijaros, es bien curioso. Se trata de un cabito que está amarrado a la prueba del barco con un tornillo, entonces el cual golpeamos la prueba del barco, ellos oíen los golpes y saben que les están llamando y así nos evitamos pegar voces desde el finger. Curioso, ¿no? Vamos a ver si ahora resulta. Ahí aparece Federica. ¡Buenchorno! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Marco está por ahí. Me vamos a ver pronto. Bueno, bueno, ya estamos aquí, venimos a charlar un ratito con vosotros. ¡Buenísimo! ¡Has disfrutado de vuestra historia! ¡Vamos! ¡Buenos días, Marco! ¡La comida es lista! ¡Fantástico! Entonces hemos venido en un momento apropiado. ¡Chao, buen giorno! Vamos para adentro entonces, ¿no? ¡Venga, pues! ¡Muy fantástico! ¿Y aquí? ¡Esto es rico! ¡Vamos para adentro! ¡Qué tal, Álvaro! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos para adentro! Y enseñarnos este barco maravilloso que tenéis, que tiene tantísimo. Sí que el Chu, que tiene esta historia, y que en este momento es vuestra casa. De algún modo nos están dejando participar de su hogar. Un hogar flotante, lo cual es maravilloso. El otro día hablaba contigo, Marco, algo que me gustó mucho, que me decíais en relación a la vida en el puerto, que en general la gente es feliz, ¿no? La gente es feliz. Y yo reflexionaba y digo, bueno, la gente es feliz porque todos los que vivimos aquí es porque queremos vivir, estamos haciendo la vida que queremos. Es sencillo, es sencillo, es sencillo, la semplicidad paga, es bella, la semplicidad es una cosa a la portata de todos, pero nadie la conoce más. Claro, así es, entonces es una vida austera, es la que queremos tener, nadie nos obliga. Entonces, bueno, cuando uno está viviendo la vida que quiere vivir, pues ya eso tiene, a pesar de los problemas, un ingrediente de felicidad muy grande, ¿no? Una felicidad cotidiana. Bueno, pues estamos, os estoy dedicando un capítulo en el canal, en él he tratado, estoy tratando, estoy aún editándolo, de recoger un poco vuestra historia y hay algunas cuestiones que me gustaría conversar personalmente con vosotros, ¿no? Y, bueno, ya ha quedado claro que vuestra historia viene de antiguo, en un escenario distinto, tú eres profesor de, o eras profesor de colegio, en su momento Federica era tu alumna, y mucho tiempo, ha pasado mucho tiempo, y unos años más tarde ya la vida os reencontró, y después de unos años de convivencia decidisteis empezar esta aventura de vivir en el mar, en el barco y demás, ¿no? ¿Qué sentimiento os hacía, o sea, qué os empujó, qué os empujó a hacer este cambio de vida? No, soy capaz de vivir en una sociedad compleja, todo complicado, todo el tiempo que tú tienes, la mitad, la mitad del tiempo que tú tienes de vivir, tú tienes que ir en un oficio a hacer una cosa, hay siempre algo de hacer que no es, que tú no quieres hacer, te gusta ir al mar, pero no puedes ir a pagar la aseguración, porque el seguro te dice algo, es algo que te roba, te come, la mitad de la vida. La libertad, ¿no? La libertad. La libertad es una cosa que mucha gente no conoce, porque es muy joven. Yo soy crecido, soy nato, mucho tiempo santo, y había mucha libertad, mucha libertad. Si desiderabas hacer una cosa, la pensabas, la hacías y luego se sistemaba todo. Ahora es muy difícil, bueno, yo he vivido lo que has vivido tú, en el sentido de que tenemos muchos años de diferencia, pero tengo una generación muy cercana a su, respecto a los jóvenes de ahora, entonces yo he vivido una libertad, he vivido en un país de 900 habitantes, entonces, pequeño, 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 se usciaba tranquillamente a jugar por la calle, y también yo he la recuerdo de esta libertad, y también yo he la recuerdo de la aventura, porque me gusta muchísimo. Entonces, cuando nos encontramos, Marco me ha raccontado todas las suyas aventuras de niño, entonces yo he soñado esta libertad, esta voluntad, esta voluntad de decir que ahora vamos a ir. Cuando hemos hecho, por ejemplo, el primer viaje en Corsica, llegar a una piscina donde no hubiera nadie, y ver, por ejemplo, una familia que venía a hacer un falón en una piscina, en Sardegna no se podía más hacer. Entonces, ir a la recerca de postos muy genuines, muy sencillos, muy bellos. Sí, sencillos es algo para mí muy importante. De algún modo, este viaje que yo también he emprendido, hacia el mar, hacia viajar, conocer otros lugares, también es buscando un lugar donde la vida sea más simple. Es importante. Simplicidad facilita mucho la vida. Es un todo más sencillo. Todo cambio en la vida tiene un precio. Dar el salto siempre tiene un pesado sabor a renuncia. Dejar nuestra zona de confort, desprendernos de nuestras posesiones más personales, aquellas que siempre nos acompañaron por multitud de mudanzas, distintas etapas, distintas parejas, distintos hogares. Siempre hicimos un hueco para el cajón lleno de fotografías, nuestros libros, viejas cartas de amores pasados, pero al final llega el día que toca aligerar el equipaje y desprendernos de todo ello. Mucho más duro es decir adiós a las personas que amas que a unas sabiendas que estarán bien y que de algún modo mantendremos el contacto y a nada será igual. Sus sentimientos estarán llenos de generosidad dejándote marchar porque tienen una forma sana de amar y saben que tienes un espíritu libre. La vida pasa y has de cerrar. Ese cambio siempre, de algún modo, implica, tiene un precio. Me contabas algo muy interesante el otro día sobre cuando tú dejaste de ser profesor y dejas tu escuela y dejas todas tus posesiones en tierra. Es un hombre que has dedicado tu vida también al mar y la lectura, estudiar, aprender. ¿Y cómo fue esto de deshacerte de tus libros, tus amados libros? Es un hombre que estaba muy difícil pero pensaba que yo seré muerto y los libros estarían llevados por mis hijos y entonces no, los libros deberían vivir y los he dado a la escuela yo puedo prenderlos cuando quiero cuando me los voy a la escuela, me los voy a dar los libros, los voy a poner ahí y los voy a poner ahí. Entonces era un modo para salvarlos de la destrucción. Vengo que a veces cuando muere un anciano toda la suya roba viene botada via. ¿Y en tu caso, Federica, que eres de una generación algo más joven? Sí, sí, un poquito más joven que nosotros. Un poquito más. Entonces, ¿qué ha significado para ti este cambio de vida? ¿Qué precio has pagado? Eh, para mí no es una cosa con cosas materiales. No, porque, por lo tanto, le he dado tranquillamente las mis cosas materiales, no he tenido problemas. Lo más difícil fue dejar la familia, porque mis hijos son todavía muy joven, tienen la edad de Marco. Sí, mi mamá me es más pequeña. Tu mamá es más pequeña que Marco. Pero un fratellino, por ejemplo, a quien yo soy muy agradable, muy agradable, y dejarlo fue... Cuando me estaba andando via, a mí no me parecía vero. Infatti, no le lo había dicho a Marco. Cuando me estaba andando via, es una cosa... Yo le he saludado, le he abbracado, le he baciado, pero no me parecía vero. Yo me lo estaba yendo. Sí. Y entonces, pues, me estaba abitada a la idea, nos llamamos todos los días, pero pienso siempre. Quizás mi fratello o un frateño disable. Entonces, no lo sé, ¿qué puede haber pensado? Pero mi abuela se está andando. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? Y entonces, un poco, me ha... Pues, un poco... Me habéis hablado que... A ver, todo empieza cuando compras, decidís comprar este barco, el Siquel 2. Y entonces, ahí empieza todo este largo viaje, el cual estáis viviendo, el cual nos ha regalado la vida conocernos aquí en Canarias. Y pregunta era, ¿por qué Polinesia? ¿Por qué? Porque es más allá. Está más allá. Es más allá. Quiero decir, lo más lejos posible. A la San Blas, si pasa. Atlántico, ya está. Son muy bellas las San Blas. Nosotros estamos allí, un año, dos años. Sí, son las más remunas. Te aviso de una cosa, y yo conozco algunos que me decían, bueno, igual que tú, vamos un año a San Blas y luego cruzaremos Canal de Panamá hacia el Pacífico. Llevan ocho años en San Blas. ¿Les gustó tanto? Sí, sí, sí. Si está bien. Si está bien, si puede hacer. Un tiempo. Aquí se está mucho bien. Muy bien. Pero, muy bien. Pero, muy bien. Pero, manca falta, no, no. No, no. Poter andar sotáquo, l'acqua es fredda. Sí, sí. El Caribe es un poco mejor. No, porque el Caribe se puede. Sí, sí, es calda. Sí, es calda. Pero la Polinesia es un sueño. Está bien. Puede que a un cierto punto San Blas, magari después de un mes, después de una semana, San Blas no te gusta, y luego... Y luego giraremos otros postos, oltre San Blas, ¿Faremos otras isolas? Sí, bueno, es lo que encuentro en tu camino. Certo. L'incertezza es la cosa de la vida que se aprende tarde. Cioè, cuando eres viejo, impari que es la vida que ha hecho lo que quería con ti. Sí. Prendes decisiones, después... Sí, porque la vida... Puede ver, ¿no? Claro. Si funciona o no funciona. Exacto. La vida... Hay que dejar que fluya. Sí. Que fluya como cuando navegamos. Uno sabe que la meteo es buena, pero no sabe nada tres días más tarde qué va a pasar. Y después decidimos, en base a la meteo... Hay que adaptarse a la vida, nos adaptamos a la meteo. Cuando tú sueltas amarras de Muelle Deportivo de Las Palmas... Depende. ¿Qué idea tienes? Marocco no será muy mal. Una visita en Marocco. Sí, muy interesante. Agadir. Agadir es muy interesante. ¿Te piacerebbe? ¿Te has estado? No, pero me han hablado mucho porque es una de las travesías que tengo... estoy organizando. Ok, ok. Bien. ¿Y después? Capo Verde. Y después... tocará hacer Capo Verde. Nueve días, ¿no? Nueve días de mar, sin ver nada. Y veamos cómo va. Y después del Capo Verde... ¡El Forte! ¿Dónde va el Capo Verde? Ci toca. Ci toca andar. Martínica. Martínica. Sí, porque después del Capo Verde volverá a subir ahora es mucho más complicado, ¿no? Sí. quizás, antes de dejar estas islas, el Marocco, que nos atrae. Sí, esto. Lo haré el año próximo. Sí, el año próximo. El Marocco desde aquí. Y... toda esta... toda esta singladura desde que tenéis el CKL2, en este momento, el presente como lo estás viviendo. ¿Cuál es vuestro presente? ¡Oh, bien! ¡Bienísimo! De una manera muy rilasada. Yo al menos estoy haciendo todas las cosas que me gusta hacer. Estoy aprendiendo a hablar español. Un poquito. Un poquito. Un poquito. estoy escribiendo. Y hay mi profesor, aquí. que me corregge. a hacer sentir piacere a las personas haciendo matemáticas. Claro. Y luego el resto viene la perseverancia. viene la... viene la... viene la... esplina. Sí, sí. Eran horas bellas con... con te como profesor. Sí, porque... Eran... molto... passavano velocemente. No. Bueno, te fue tan bella que tú te enamoraste, ¿no? Sí. No, pero a parte el enamoramiento, que se ha estado subito, pero era un piacere sentirlo parlare. No. Era... era una aventata de... 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 no lo sé. Era una cosa piacevolísima. Era el profesor diverso dagli altri. Era un profesor diverso. Eras el profesor de matemáticas que me hubiera gustado tener a mí. Pero... Puede ser. Proviamo una lección. ¡Oh, Dios! Estamos ya en otra etapa de la vida, ya. Estamos en otra etapa, ya. Bueno, bueno. Muy bien. Pues... de verdad es... maravilloso haberos conocido. ¡Oh! ¡Gracias a ver! Poder trataros día a día, ser vecinos, me encantar. Y, bueno, todo... todo seguirá su curso. Llegará un día que... o vosotros, o yo, zarparemos. Pero seguro que nos reencontramos. O en Cabo Verde, o en Martínica, o San Blas, o en la Polinesia. Ya sabes. ¡Muchas! Es un gran misterio. De Cabo Verde. Bene, dopo voglio provare, dopo quando saremo soli, voglio provare a spiegarti o a farti arrivare al teorema di Pitaglia da solo. Paolo. Ah, yo estaré muy feliz. Perfecto. Vamos a ver. Claro, Paolo, Paolo. Incluso invitaremos a Paolo, que esto lo tiene más fresco que yo. Paolo lo tenemos de cámara. Mi hijo está pasando estos días en Canarias conmigo. y es un lujo, porque para grabar algún vídeo, andar con el palo, haciendo, sabes, un selfie aguantando el móvil ahí. Ahora tengo un camarógrafo sensacional de 16 años, un muchachote. Y... El nascosto dentro de la telecámara. No sé, no, no, salir, no. Pero no querrá. Pero ahí está, detrás de la cámara. Buena parte de esta grabación es gracias a él. Pues nada, queridos amigos, yo voy a continuar editando el vídeo y de verdad, espero que os emocione tanto como me emociona a mí vuestra historia, que es muy, muy especial. Bueno, gracias. Gracias, ha sido bellísimo conocerte. Gracias. Esto es lo que pasa cuando no sabes qué va a pasar. Claro. Las cosas bellas sí que suceden. Las cosas bellas de la vida. Sí. Rumbo a la Polinesia. ¿Qué más da? Sabemos dónde todo empieza, pero no tenemos ni idea dónde acabará. Ahí radica la magia. Lo crucial es vivir intensamente el camino. No dejar de pintar momentos maravillosos en el lienzo de nuestras vidas, viviendo intensamente el presente, sin perderse ni un minuto en querer construir el futuro. Enfila tu proa hacia donde deseas ir y la vida sin duda te llevará por la mejor senda, aquella que a veces no entendemos, pero que el tiempo siempre nos dirá el porqué de todo. porque la vida es muy sabia y solo es necesario estar abierto a lo que nos dicta, ser consecuente con todo ello y dejarse llevar. Entonces, todo fluye. Os veo en el próximo puerto. Bienvenidos, bienvenidos al canal. Aquí está nuestra nueva singladura del Shiba, de Sea Head, de esta aventura que empecé en diciembre. Y gracias por acompañarme hasta el final del vídeo. La vida aquí en el puerto está llena de historias y vidas singulares que poco a poco iré contando y compartiendo con todos vosotros. Así como lo que implica la vida a bordo de un velero. Si os suscribís al canal cada miércoles a las 21 horas, hora Madrid-Lisboa, tengo una cita con todos vosotros. Si os gusta lo que comparto con vosotros, por favor, dadle al me gusta ese que tenéis ahí en pantallita abajo y ya de paso pues sería genial que os suscribáis al canal. Con lo cual, dadle a la pestañita a ojo y poned suscribirse. Gracias de antemano y espero veros cada miércoles aquí en el canal. Recordad, tenemos mar al frente. Tienes Sea Head. ¡Qué rica está agitada! ¡Está agitada por puta! Porque después me como un uomo. ¡Aaú! ¡Aaú!